Nota 22.com Información Lo que le agradecemos a la doctora Adriana Titinu, integrante del Consejo Argentino de Ostalmología, este ratito como para charlar del cuidado anual que hay que tener justamente con la vista. Gracias doctora por su tiempo. Al contrario. Sí, como bien dijo, la consulta oftalmológica es anual como mínimo. Hay pacientes que necesitan más controles, por ejemplo, un paciente con glaucoma, en general el control es cuatro veces por año, o sea, cada tres meses. O sea, cada patología o no necesita un tiempo de cuidado. Pero el control anual no puede fallar. Tal vez para muchos el glaucoma es una palabra más, pero debe ser una de las enfermedades más traicioneras que tiene el ser humano en el sentido de que uno al perder, ir perdiendo el campo visual no se da cuenta que la enfermedad está presente. Mi padre perdió un ojo y al otro se lo operaron y pobre se atropellaba con los nietos y se golpeaba con algo que estuviera a la altura de la frente. Así que esto es hereditario. El tema es así, el glaucoma, como bien dijo, se lo llama el glaucoma el ladrón silencioso, porque no nos enteramos, porque no da dolor, no da síntomas en general. Es muy llamativo que cuando a la gente le titila, como dicen, el párpado, tiene un problemita en el párpado, piensan que es presión. Entonces vienen a tomarse la presión. Cuando en realidad no tiene nada que ver... Porque al glaucoma le dicen presión también. Claro, es que en realidad el glaucoma es el daño en el nervio óptico asociado al aumento de la presión intraocular. Lo que pasa es que la presión normal, para que tenga una noción, es entre 8 y 20 milímetros de mercurio. Entonces el rango de presión normal es muy alto. Hay personas que están con 15 de presión ocular y pueden estar enfermos, y hay gente que está con 18 y están perfectos. O sea, hay como una presión adecuada para cada ojo. ¿Esto quién lo va a determinar? El oftalmólogo, controlante. Y es muy sencillo, es una toma de presión, es algo que no duele para nada, que no es impresionante ni nada. Y el control del nervio óptico. Con esto sabemos. El problema con el glaucoma es que los pacientes no saben que lo tienen. La única manera es que nosotros lo controlemos. ¿Qué porcentaje de quienes padecen esta enfermedad lo solucionan con la gotita? ¿Y cuántos llegan a una cirugía? Le diría que más del 90% se maneja con gotas. En este momento es verdad. Hay protocolos. Usted sabe que en medicina siempre hay protocolos porque se va investigando qué es lo mejor. Entonces, la mayoría de los protocolos indican ahora que lo ideal es cuando se diagnostica la enfermedad hacer un láser que no es invasivo para nada, es totalmente ambulatorio, que evita la necesidad de la utilización de la medicación. O la atrasa. ¿Y si el láser es algo similar a lo que se utiliza para corregir la miopía o el antismatismo? No, es otro láser. Nosotros tenemos un montón de láseres. Un montón de láseres. Este láser se llama SLT, es un tipo de YAG láser que actúa sobre el trabeculado. Esto es un tratamiento que se renovó, era un tratamiento antiguo que no funcionaba tan bien. Con la nueva tecnología se renovó y realmente funciona muy bien y ayuda a que el paciente no necesite tal vez medicación en gotas desde el principio. El tema es que las gotas no solo no son gratuitas desde un tema económico, sino que también pueden provocar algún tipo de problema en la pielcita del ojo, en la superficie del ojo, ya que son de uso crónico. O sea, desde el día que uno dice hoy empezás a usar gota y la vas a usar hasta el último día. Entonces, a veces necesitas evitar empezar con esto porque es tóxico para la superficie ocular y ya de por sí todos padecemos de ojo seco. Lamentablemente. Por eso cuando dijo gota, me acordé porque yo más de una vez, creo que esta era tecnológica donde vivimos tantas horas con el teléfono, ¿no es cierto?, y frente a una computadora o mirando una película, es un esfuerzo permanente de la vista, ¿no? Bueno, ¿qué incidencia tiene con el tiempo lo que se llama la gotita para lubricar? Vamos a decir, corríjame usted, por favor. Sí, está perfecto. Son gotas lubricantes. El problema es, son varias cosas. Por un lado, sabemos especialmente las mujeres, pero también los hombres, con el paso de la edad, vamos teniendo menos lubricación, especialmente en la piel, en las mucosas en general, y el ojo seco es un tema hormonal, tanto en hombres como en mujeres. También patologías de la piel, como la rosácea, que es tan habitual, provoca una alteración de la calidad de la lágrima. En general, no nos falta cantidad. No es que las glándulas no hacen cantidad de lágrima, no hacen agua, sino que nuestra lágrima es de mala calidad. ¿Por qué es de mala calidad? Porque la superficie del ojo no está bien o porque no parpadeamos lo suficiente. O sea, la lágrima se queda en el ojo una cantidad de segundos y si yo no parpadeo, no hago que esta lágrima vuelva a mojar perfectamente. Me perdí, me perdí. A ver, ¿yo entonces no parpadeo lo suficiente? En general, nadie que está con la computadora parpadea lo suficiente. Nosotros estamos mirando, muy atentamente estamos así y no parpadeamos. Entonces, y lamentablemente la frecuencia del parpadeo es menor y la calidad de la lágrima también es peor, entonces no llega a mojar. Entonces, por ejemplo, yo le digo a los pacientes que hay programas en la computadora que estimulan el parpadeo. Uno lo baja, lo coloca y entonces hace algo que es totalmente imperceptible para nosotros, pero que nos provoca un parpadeo. O a veces hay que ejercitarse y parpadear. Ahora, la lubricación es algo muy bueno, lo que pasa es que hay lágrimas que realmente provocan un enturbeamiento de la visión. Entonces vos le decís al paciente, ponete una gotita cuando estás así, me dice, pero veo peor. Claro. Entonces hay que elegir cuál es la mejor lágrima para cada uno y eso lo elige el oftalmólogo. Eso no lo elige el farmacéutico. Hablando de elegir, en todos lados, turísticos que usted va a encontrar algún negocio a la vereda, que tiene una cantidad de anteojos para probarte y fijarte si con esto lees mejor, si anda mejor el antismatismo. Pero bueno, usted hace con la cabeza si yo una vez por año voy al oculista y me quedo por ahí sin, ¿puedo recurrir a...? No, no, no. De ninguna manera, de ninguna manera. Es que si se me rompe y estoy de vacaciones no veo el celular, por así decirlo. A ver, que usted me diga, mire, estoy de última y necesito algo que me salve la vida. Rueda de auxilio. Se le llama muleto, ¿no? Lo que pasa es que imagínese que cada uno de nosotros tiene un anteojo distinto, no son iguales. Si bien, bueno, para zafar, para ver de cerca no es dramático, se puede, pero yo veo que usted usa anteojos que estoy segura que sus anteojos a mí no me sirven. Claro, seguro. No porque sea ni bueno ni malo, sino porque es su medida. Entonces... Yo tengo un ojo que veo de lejos y no de cerca, uno tiene mi pie. Eso se llama monovisión y está buenísimo para el que lo tolera. Para la edad que tengo todavía puedo leer sin anteojos las letras chiquititas. Perfecto, además debe ser miope ese ojo. Pero cerrando este tema que realmente es muy importante, la prescripción del anteojo es un acto médico, no es un acto óptico. Usted me prescribe y dice, bueno, vos vas a tener del izquierdo tanto de graduación para ver de lejos, para ver la computadora, para leerse. Ahora llego a la óptica y me dice, mira, pero tengo vidrios que son refractarios, vidrios que son... Se ríe como que me están mintiendo. No, no le mienten, lo que pase, no, no, para nada. Yo creo que hay ópticos que son extremadamente serios y le van a indicar, de hecho, yo muchas veces le digo al paciente pregúntale a tu óptico de confianza, qué filtro te recomienda, o esto. Exacto, hay filtros que son excelentes y filtros que son moda, como el actual filtro azul, ¿sí? El bloqueante de luz azul. Nuestras pizallas traen bloqueo de luz azul, pero además es todo, es como una gran moda, un gran mito, hay gente que necesita filtros porque tiene patología. Después, el filtro antirreflex es algo que realmente sí ayuda, sí puede ayudar. Pero no todos tenemos que salir corriendo a pedir un filtro azul. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los filtros amarillos... La verdad que no sé, mire, yo la última vez que fui hace poquito, con una lapicera así, me mostraron en uno y en el otro a ver si pasaba una luz azul. Yo le dije, no sé, yo quiero de noche manejar y que no me moleste tanto la vista, el reflejo de los autos. Bueno, pero no... Vuelvo a decir, hay muchos filtros, no todos los anteojos de sol son iguales tampoco, hay anteojos, usted lo vio, hay anteojos negros, hay anteojos marrones, hay anteojos amarillos que mejoran el contraste, o sea, el filtro realmente es algo que yo creo que el óptico debe asesorar conscientemente, ¿no? ahora no ir a comprar al chino o a la farmacia un anteojito que me quede bien, porque en realidad, y sí, porque también lo venden. Yo tengo pacientes que vienen con anteojitos que compraron el chino, y es lo mismo, es lo mismo que los que se compran en la calle. Sí, Y se venden en tándem, entonces, de nuevo, el anteojo es lo mismo que usted me diga, yo me voy a ir a comprar, no sé, una silla de ruedas, una plantilla, o lo que fuera, en cualquier lado, no, uno va a un lugar donde le toman la medida correspondiente y le dicen qué es lo correcto. Nuevamente, el anteojo es una prescripción médica, la gota es una prescripción médica. Lamentablemente, usted va a ir a una farmacia y el que le va a dar la gota, que muchas veces tiene descongestivo, ni siquiera es un farmacéutico, es un vendedor. Entonces, ¿qué puede saber un vendedor de lo que le está dando? Dos preguntas finales. Sí. ¿Hay algún momento donde, a ver, por decir, mira, entre los 20 y los 40 años, una vez por año está bien, ¿hay alguna escala así? Pero si pasa determinada edad es conveniente entre cosas. Históricamente, nosotros decíamos en una época que si el niño era sano, digamos, una vez que ya entraba en la escolaridad, el control, salvo que pase algo, era bianual. En este momento ya no es así. No hay ninguna persona que no deba ir al oftalmólogo una vez por año. Con una epidemia de miopía, donde en este momento los estudiantes de la facultad casi el 50% son miopes y tiene que ver con mal hábito de visión, donde hay que educar al paciente y educar a la familia que es lo que hay que hacer. Hay un tema de polución, alergias, etcétera, que debe ser tratado y debe ser cuidado. Hay problemas de piel que deben ser también evaluados, ni hablar de la posibilidad de tener una diabetes, hipertensión, etcétera, que van a afectar directamente al ojo y además, yo en el ojo me es muy fácil mirar con un fondo de ojos, no mirando el iris. Yo hago un fondo de ojos y veo las arterias y las venas, es el único lugar del cuerpo donde yo tengo acceso directo a las arterias y venas del cuerpo y puedo ver qué está pasando y le puedo avisar al clínico, mira, vos pensás que tu paciente está bien, pero no lo está. Y va a tener un infarto. Puede llegar a tener un problema. Última pregunta y estaba pensando en el tema de catarata, pero creo que tiene más que ver con que no nos damos cuenta y usted seguramente sí ha visto lo que produce o si se ha incrementado la depresión, la ansiedad con el tema de la pérdida de la vista, ¿no? La pérdida de la vista tiene muchos problemas y además los problemas que provoca son diferentes en función de la edad de aparición y la causa de esa manera. No es lo mismo una persona que nace sin ver que una persona que nace viendo bien y está bien y por ejemplo cuando empieza ya su universidad con todo un plan de vida de pronto se queda sin visión, que una persona que tiene 50 años y es padre o madre de familia y que está totalmente habilitado y de pronto se queda sin visión y no puede seguir su trabajo, que una persona mayor que ya se queda en la casa y no tiene movilidad y depende de los ojos para ver la tele o para poder hacer un zoom con la familia y de pronto lo pierde, o sea, fíjese en cada edad qué grave y qué terrible y qué diferente pero no por esto menos grave puede ser la pérdida visual. ¿Sabe lo peor de todo? A ver. Hay un 25% de la población mundial tiene patología ocular de la cual la mitad de eso se podría haber evitado. ¿Vio qué dice? De 10 enfermos de patología ocular, 9 son tratables. La primera causa de ceguera en el mundo es tratable y es la catarata. Repítalo, repítalo porque me parece que no tenemos que ir con esa frase. La primera causa de ceguera es evitable y es la catarata de ceguera evitable, ¿no es cierto? Es la catarata que es operable. La segunda causa es la falta de anteojos. O sea, toda persona mayor de 40, 40 y pico tiene presbicia, tiene la dificultad de cerca, salvo usted que ve bien de cerca ya lo sabemos, o tal vez es más joven. Pero no dar a un paciente el anteojo que necesita implica impedirle hacer su vida normal y desarrollarse. Y esto es evitable y es tratable, solo hay que ir al oftalmólogo. Adriana, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. En algún momento la volveremos a molestar. Chao, chao. Hasta luego y que estén muy bien. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.